Bueno, estoy muy ansioso de que, bueno, obviamente, estuve en la legislatura hoy antes que empiece. Bueno, es de esperar, digamos, de que tengamos esa herramienta, ¿no? Porque cualquier gobernante del mundo necesita la ley, la ley de que es el presupuesto. Me alegra mucho que se haya votado en general, veremos en particular, no lo sé. Estoy medio ansioso de que salga bien, digamos, ojalá que sí. Y con seguridad va a ser así. ¿Cuál es el objetivo del presupuesto, la última? No, básicamente es un presupuesto volcado a lo social, da la dificultad del momento, tiene un fuerte acento social y un fuerte acento dedicado a la producción, a lo que significa generar puestos de trabajo, porque sin eso no hay salida. Así que eso es lo que hoy está en manos de nuestros diputados, que debo reconocer, todo este tiempo se han comportado con una generosidad y una responsabilidad por el momento difícil, porque en el momento cuando la cosa es facilonga todo fluye. Cuando es difícil aparece la verdadera estirpe política, de responsabilidad, de brindar gobernabilidad. Así que anticipándome al voto, porque no lo sé, estoy seguro que va a ser positivo, porque tienen esa cota de responsabilidad y con un presidente de cámara que siempre brinda esa responsabilidad extra. Ahora, en la provincia y la ciudad en particular hay algunas cuestiones, como estas personas afectadas por las inundaciones, el paro de los colectivos. ¿Cuál es el mensaje que da como gobernador al pueblo, a los trabajadores, a las empresas? Hay un contexto complicado donde hay que dar... ¿Qué mensaje, gobernador? No, mensaje de tranquilidad. Es muy difícil, digamos, porque lo dije siempre, la cosa no está fácil, hace dos años y medio que la estamos remando todo, digamos. En particular los sectores más humildes, los sectores del trabajo, como decir, paro de transporte, que tiene que laburar, esperar al colectivo, y si no te quiere a dedo, y no quiere perder el presentismo, y tiene que estar... No es sencillo, no es fácil. El misionero es una... Por fortuna, el misionero como ADN, digamos, es gente sencilla y de trabajo, y hace lo máximo que puede para no perder su fuente de trabajo. Y lo de la inundación, bueno, ocurren, estuvimos, anoche, seguimos trabajando con la gente de Protección Civil, con la gente de la municipalidad, con la policía de la provincia. Bueno, son cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo, digamos, ¿no? Pero por lo menos estar atento y solucionar lo más que se puede, no es sencillo, ¿no? Comerador, ¿se puede esperar en la negociación final del presupuesto alguna ventaja en el sentido de que los subsidios al transporte que la Nación los quiere recortar, pueda aparecer a último momento alguna negociación para tener...? La de la Nación, del presupuesto nacional. Claro, sí, sí, sí. Hasta el último vamos a intentar negociar lo mejor que se pueda, negociar, conversar, digamos, porque creo que hay que brindarle la herramienta de gobierno, así como yo pido que me la den, hay que dársela para arriba, digamos. Pero siempre, durante todo el año, ¿no? Ahora en víspera el presupuesto, porque suena a estar extorsivo, digamos. Todo el año nosotros estamos gestionando, tratando de conseguir cosas, siendo, a ver, amables en el sentido de dar gobernabilidad y pidiendo amabilidad que nos den gobernabilidad. Y gobernabilidad son recursos, son recursos, son escuelas, son fondos viales, son el FED, el FONID, el cariño se demuestra con acciones, ¿no? Bueno, yo creo que va a terminar bien.